Mi mujer me ha mandado aquí, dice que no la escucho, que no le presto atención. Pretende en cada momento que adivine lo que piense. ¿Acaso soy un rapero? ¿O tengo una porra de cristal? Eso es toda. Y solo con victimizarte ya te justificas. Te quieres hacer el mejor, el más listo, el más astuto. Y ahora, dices que no te importa lo que piensen los demás. Me parece que nunca te ha importado. Toda España está pendiente del pueblo de Brodera, donde se espera que el topo Pepe en breve... ¿Qué tiene tanto Pepe? Me temo que el verano se está yendo para Finlandia. ¿Qué dices? Por favor, por favor. Yo me he puesto de acuerdo con el dueño de que mañana dejamos la casa. Por lo tanto, tú te quedarás hasta que vengas. Puedes retener. Lleva razón. ¿Vale? ¿Qué tienes que te diga? Vete si quieres. No te vas a retener. Pero te aconsejo que no vuelvas a esta casa, ¿eh? Puedes encontrarte otros inquilinos que no sean tan amables como nosotros. Así que, cuando quieras. Hasta el punto de enfermar por ingerir aguas no potables, repletas de gusanos, que le perjudicarían en mucho su salud. Tan viejo estoy, que no le reconoces. Marta. Doctor, esa niña falleció hace unos meses. Un caso más del síndrome de drogada. Espero que le haya gustado mi servicio, señoría. Lo que habíamos acordado. No. 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 Gracias por ver el video